La Iglesia de Jesucristo 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 Los que hayan hecho el mal Resucitarán para el juicio Nada puedo hacer por mí mismo Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo Y mi juicio es justo Porque yo no busco Hacerme voluntad Sino la de Aquel que me envió Jesucristo es el Hijo de Dios Y como tal pudiendo hacer Todo un proyecto personal No quiere hacer nada Sino lo que el Padre le pide Y por eso actúa en comunión Inspirado por el Espíritu Santo Y de acuerdo con el querer de su Padre Esa perfecta unidad Respalda todas las obras de Jesucristo Y si hay alguien que dé testimonio de sobrar Será precisamente la Trinidad Quien avale lo que Cristo realiza Además entre las palabras y las obras de Jesús Hay plena coherencia Pidamos al Señor Que también nosotros Busquemos hacer siempre La voluntad del Padre Como nos ha enseñado a rezar Jesucristo en el Padre nuestro Que al estilo de Jesús También nosotros Y como antes que nosotros Lo han hecho los santos de Dios Podamos ser fieles A los proyectos de Dios Nuestro Padre Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que le bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo